En alguna ocasión se dijo que quitarían todos los cables de Celaya y que esto le daría un aspecto mejor y atraería hasta el turismo. Sin embargo, han pasado los años, los registros para ese cableado que iban ahí, con esa caja, pues ahí están, pero muchos registros se encuentran abiertos en Celaya. Y aquí, en Nicolás Bravo e Ignacio Zaragoza, nos encontramos que este poste que se encuentra aquí, con todo el cableado que estamos viendo, pues está chueco también. Bien, chueco en una cuadra de la presidencia municipal y que no sabieron ni qué tipo de cables lleva, en realidad, porque está muy confuso el asunto. Veanlo, chueco, como si estuviera borrachito, el poste. ¿Y realmente lleva cables? Parece ser que no, aunque de ahí arrancan otros cables que van hacia la calle de Juárez. El caso es que chueco y con cables en el centro histórico de Celaya.